Matemáticas a tu alcance Hola a todos los televidentes de su programa Matemáticas a tu alcance Yo soy Abel Eduardo Casco y le doy la bienvenida a este programa Y así usted puede aumentar los conocimientos en matemática Le recordamos que este programa es auspiciado por Ten Canal 10 Y certificado por la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán El día de hoy traemos un tema muy interesante y este es volumen Así que espero que usted tome papel y lápiz para anotar todo lo necesario con respecto a este tema Y vamos a dar inicio a nuestra primera sección para que usted comience con su aprendizaje Y es Matemáticas Prácticas Buenas tardes, nuevamente les agradezco por estar pendientes de nuestro programa Y específicamente de la sección Matemáticas Prácticas Este día pues estamos con ustedes para compartir nuevamente un tema Acerca de las matemáticas y específicamente del segundo ciclo de Educación Básica Este día estoy compartiendo el set con mi compañera Dania Yulissa Borjas Pues la compañera Flavia se encuentra de viaje en El Salvador, ¿verdad? Porque están en las Olimpiadas Centroamericanas Así que vamos a ver qué buen suceso nos trae Flavia y los jóvenes representantes de Honduras en esta Olimpiada Así que, Dania, ¿qué tema traemos para hoy? Muchas gracias, muy buenas tardes amigos teblevidentes El día de hoy traemos un tema muy interesante y es el volumen Como lo mencionaba la profe Alba, ¿verdad? Es un tema que se aborda en el segundo ciclo, especialmente en sexto grado Para ello les traemos un problema muy interesante el cual le presentamos a continuación Problema, Eva utilizó dos masas de barro con las medidas presentadas en el dibujo para construir una artesanía Encuentre el volumen de esta artesanía Ahí podemos observar dos figuras geométricas que tienen sus dimensiones Y tenemos la artesanía que se construyó con ellas Como pudieron ver en la gráfica, el problema consiste en que se nos presentan dos barras, ¿verdad? De masa, ¿verdad? En este caso de arcilla, necesitamos construir una artesanía hondureña Si ustedes vieron las medidas, ¿verdad? Es un prima rectangular y un cubo Algo muy importante, ¿verdad? Que a la hora de hacer la artesanía no debemos de botar ningún pedazo, ¿verdad? De arcilla, utilizarlo todo Eso es muy importante y es que vamos a construir una artesanía y va a ser con dos figuras geométricas Dos sólidos geométricos que están construidos por lo que denominamos barro o arcilla, ¿verdad? Y entonces hay que utilizar todo ese material para hacer la construcción de este gallo hondureño Así que para eso entonces necesitamos nosotros algunos conocimientos de matemática Que vamos a dar algunos tips que ustedes van a tener en consideración para resolver el problema Así que vamos a ver la primera gráfica de este día Volumen La medida del espacio que ocupa cualquier cuerpo u objeto se llama volumen El volumen de los objetos se representa por la cantidad de cubitos cuyo lado mide un centímetro El volumen de cubito cuyo lado mide un centímetro es un centímetro cúbico y se simboliza centímetros cúbicos Y lo podemos ver en el dibujo, tenemos un prisma rectangular con sus respectivas unidades Y podemos visualizar la unidad de medida ahí que es un centímetro cúbico Como ustedes pudieron observar en la gráfica nos están diciendo cuál es la unidad de medida de las medidas, valga la redundancia, de volumen Y es en este caso estamos utilizando el centímetro como unidad de medida Y entonces si tenemos un cubo de que tiene un lado que mide un centímetro Obviamente todos los otros lados van a medir un centímetro Entonces vamos a tener ahí un cubo de un centímetro al cubo, verdad Y esa es nuestra base de lo que va a ser la medición de volumen en este caso, verdad Y un detalle muy importante es que a veces los estudiantes tienden a confundir el hecho de que un metro es igual a 100 centímetros Entonces ellos deducen que un metro cúbico va a ser igual a 100 centímetros cúbicos Y no, verdad, hay un proceso de conversión Al igual que el centímetro cúbico, verdad, existen otras unidades de medida que también podríamos utilizar y dárselas a conocer a los estudiantes Así es, en la unidad que se aborda en sexto grado se comienza con centímetros cúbicos Y se van avanzando para dar el metro cúbico, el kilómetro cúbico y así otras medidas de volumen Que son utilizadas según el contexto del problema Así que vamos a dar otra gráfica que nos va a ayudar a entender mejor el problema Volumen, encuentre mediante el cálculo la cantidad total de cubitos de un centímetro cúbico Que ocupa el espacio del prisma rectangular Podemos observar ahí el prisma rectangular cuyas dimensiones son 3, 5 y 4 centímetros cada uno de ellos Para encontrar el volumen, lo primero que hacen es ver cuántos cubitos hay en un primer nivel de un centímetro cúbico Y ahí ustedes pueden ver el primer piso, vamos a llamarle así, que está cubierto por los cubitos de un centímetro cúbico Y pues para poder llenar ese prisma hay que colocar otros dos niveles y así obtendríamos el volumen total del prisma En este caso vemos ahí cuántos cubitos de un centímetro hay en un nivel Hay 5 cubitos en una fila y hay 4 filas En total entonces sería 5 por 4 igual a 20 cubitos Ahora la siguiente pregunta es cuántos cubitos de un centímetro hay en total Hay 3 niveles con 20 cubitos en cada nivel Entonces 20 por 3 es igual a 60 La respuesta sería 60 cubitos Quique, la mascota de los libros, nos dice que para encontrar el total de los cubitos Después de calcular los cubitos del primer nivel Solo debemos multiplicarlo por el número de niveles que hay en total Interesante el ejercicio que se les presenta Ya nos vamos familiarizando con lo que es la fórmula de volumen Si bien es cierto, la idea es contabilizar cuántos cubitos caben en el interior De la figura que se nos presenta en la gráfica Justamente ese es el concepto de volumen Y es ver cuántos cubitos de un centímetro caben en cualquier espacio Cuerpo que se nos presenta En este caso el prisma, pero puede ser cualquier otro objeto Así que creo que ha sido muy ilustrativo ver qué significa el volumen Ver cuántas unidades cúbicas caben dentro de un cuerpo Veamos la siguiente gráfica Volumen de cubos y prisma Para encontrar el volumen de prisma rectangular Se usa la longitud de largo y ancho de la base y la altura La fórmula del volumen del prisma rectangular Es volumen igual largo por ancho por altura Lo podemos ver en el dibujo que se presenta al inicio Cinco números, cinco que representa el número de cubitos de largo Por cuatro números de cubitos de ancho Por tres números de niveles Si efectuamos ese producto nos da 60 que es el total de cubitos Y eso representaría lo que es el volumen Tenemos el otro ejemplo cuyo cubo tiene unidades de 7 centímetros de alto, 7 centímetros de largo y 7 centímetros de ancho Si deseamos encontrar el volumen, hacemos el producto de las tres unidades 7 por 7 por 7 y nos quedaría 343 centímetros cúbicos En la gráfica pudimos ver que ya tenemos una fórmula Una fórmula para encontrar tanto el volumen de un prisma rectangular así como de un cubo Y si ustedes pudieron observar son muy similares Lo único que varía es que en el prisma rectangular las dimensiones de los lados son diferentes Y en la del cubo son iguales Entonces es justamente multiplicar la longitud de cada uno de largo, ancho y altura En el cubo son iguales entonces tres veces el lado Así es verdad Y no debemos olvidar lo que es la unidad con la que está trabajando en sexto grado Familiarizarlos mucho con la unidad de centímetros cúbicos Y como les decíamos anteriormente, más adelante se va a ir avanzando en otras unidades Y que les quede muy claro, verdad, porque al final quedan centímetros cúbicos para los estudiantes Muy importante que siempre que nosotros encontremos el volumen de un cuerpo La unidad debe darse con la cantidad Si no lo especificamos entonces no estamos hablando de qué hemos encontrado Si a mí me hablan de centímetros cúbicos inmediatamente yo lo asocio con volumen Entonces ojo con eso para todos nuestros estudiantes Al dar una respuesta, la unidad en la cual se está midiendo es importante Veamos la siguiente gráfica Volumen de un prisma Tenemos ahí otro ejemplo Calcule el volumen de este prisma Y dice dos centímetros, tres centímetros y cuatro centímetros El PO o el planteamiento operativo es tres por dos por cuatro Que son las dimensiones del prisma y eso nos da veinticuatro La respuesta debe ser veinticuatro centímetros cúbicos Se encuentra el volumen pensando que es cuatro veces el volumen del primer nivel El prisma cuya altura mide un centímetro Pueden observar ustedes la gráfica que ahí está un nivel dentro del prisma Que va a tener tres por cuatro por uno Pero son cuatro niveles en este caso Entonces hay que multiplicarlo por cuatro Y así obtenemos veinticuatro centímetros cúbicos En el ejemplo que se les presentó anteriormente En la gráfica se les pide encontrar el volumen de un prisma Y si ustedes observan es la misma idea de cómo encontrar el volumen de un cubo Considerando lo que es el largo, el alto y el ancho Muchos se preguntarán por qué no multiplicamos por uno ¿Verdad? Consideramos en esa parte que se ha dividido en cuatro partes el prisma Y es por eso que multiplicamos cuatro por dos y por tres Y obteniendo al final siempre la unidad cúbica En este caso centímetros cúbicos Así es, esto es más para ir comprendiendo todavía Y profundizando el concepto de volumen Específicamente el volumen de un prisma Y es que tomamos la base Con una unidad Y como la altura son cuatro Entonces la multiplicamos por cuatro ¿Verdad? Porque son cuatro bases las que cabrían en el prisma en total Así es Veamos la siguiente gráfica Primas cuadrangulares En los primas, los números en las cantidades que aparecen en el resultado del volumen y del área de la base son iguales Entonces se puede aprovechar el área de la base para calcular el volumen Volumen es igual a área de la base por altura Y podemos observar algunos prismas cuadrangulares en la gráfica Bueno, en la gráfica anterior pudimos observar que vamos a generalizar lo que es Encontrar el volumen de cualquier prisma cuadrangular Y pues ahí se generaliza que vamos a encontrar el área de la base Estos van a ser siempre rectángulos o cuadrados ¿Verdad? Y en el caso que ustedes pudieron observar en el dibujo Aparecía un prisma rectangular, un prisma cuadrangular Un prisma trapezoidal Y también otro prisma cuadrangular Entonces para todos ellos nosotros vamos a encontrar el volumen Encontrando el área de la base Para eso los jóvenes ya saben cómo encontrar el prisma Perdón, el área de un cuadrado, de un rectángulo, de un trapecio Y pues solamente encontramos esa área y lo multiplicamos por la altura Es como que sería una forma así como más resumida ¿Verdad? Para encontrar el volumen que es una estrategia que se podría Deduciéndolo de ellos ¿Verdad? Sería bueno no darles de un solo lo que es esa fórmula Sino que a partir de las conclusiones que ellos llegan al final Llegar a esa fórmula Así es Bueno creo que ya todos tienen los elementos necesarios para resolver el problema que planteamos al inicio Así que esperamos que estén con nosotros y que al final compartan con todos Y también comparen el resultado que ustedes obtuvieron con el que vamos a presentar nosotros En Matemáticas Prácticas Así que no nos cambien y espérenos al final del programa Interesante problema el que nos han planteado en esta primera parte de Matemáticas Prácticas Espero que usted haya tenido la oportunidad de poderlo copiar Y así mismo ya esté dando solución para que usted pueda ver si llegó a la respuesta correcta al final del programa Y también haya anotado todos los elementos necesarios para poder llegar a esa respuesta Vamos a nuestra primera pausa comercial No nos cambien Matemáticas a tu alcance Ya estamos de regreso con ustedes en Matemáticas Prácticas Agradecemos su fiel sintonía a tantos padres, alumnos, maestros Que siempre están pendientes de este programa Y vamos a continuar con nuestra siguiente sección que es Innovaciones Didácticas Con la licenciada Tesla Cerrato Bienvenidos al segmento de Innovaciones Didácticas Hoy les traemos un segmento interesante porque vamos a mostrarle a los profesores, a los estudiantes Que las fórmulas no tienen por qué memorizarse Se pueden deducir y eso resulta más interesante y también le ayuda a recordarlo más fácilmente al alumno Tenemos invitados especiales y queremos darles la bienvenida Tenemos a Edward y tenemos a Archie, nos gustaría que ustedes se presentaran Bueno, mi nombre es Edward José Sauceda García ¿Y es estudiante de qué grado? De octavo Bueno, le agradecemos, usted va a estar comentando desde el punto de vista estudiante Cuando hagamos las actividades queremos que usted relate Qué estrategias va a ir utilizando Archie Bien, igual, soy estudiante aquí de la Universidad Pedagógica Nacional de Francisco Morazán Estudiante de la carrera de Matemática Y también vengo a poder apoyar aquí con esas Para poder ver más fácil cómo es Por una forma de Para hacerle ver a los estudiantes que no suele memorizarse la fórmula También hay métodos donde ellos pueden darse cuenta por sí solos Que hay ciertas relaciones entre ciertas figuras Muy bien Entonces vamos a trabajar con dos específicamente Ya que usted lo menciona, Archie Entonces lo primero es que también trabajamos no solamente contenidos Estamos desarrollando habilidades Y hay algunas que les cuestan mucho a los estudiantes Que es la visualización Entonces veamos estos desarrollos que tenemos acá Entonces usted, Edward, visualícelos Vamos a concentrarnos primero en este Observe las figuras que están ahí Oye, estas solamente son como pestañitas que me van a servir después para formar el sólido Pero observe cuántas figuras hay y de qué tipo son ¿Qué puede observar? Los cuadrados son iguales ¿Y en la misma medida cuántos hay? Seis Muy bien Y usted ya se imagina qué sólido se va a formar? Sí, un cubo Ah, bueno, bueno Entonces usted ya ve que es un cubo Vamos a pedirle que vaya haciendo los dobleces Le sugiero utilizar la regla Lo marca bien Y ahí va después haciendo el doblez Para que le quede formado Por mientras, Archie, también Los profesores tenemos muchos recursos que utilizar La cuestión es seleccionarlos bien Uno de los eventos con los que ahorita hemos estado en programas anteriores patrocinándolo Es el Congreso Yo sé que usted ha participado en él ¿Por qué diría usted que es importante que el profesor se involucre en estos eventos? Bien, desde mi punto de vista Es súper importante que los docentes participen en este evento Por varias razones Una es salir un poco de las aulas de clase Salir de las aulas de clase y actualizarse Actualizarse en el sentido porque en estas actividades que desarrollamos aquí Hay talleres de didáctica Donde incluyen uso de pizarra Cómo usar materiales didácticos También hay talleres de demostraciones Ya que ahorita en los centros educativos También en los colegios Ya los libros de texto Ahorita ya involucran demostraciones También hay una feria de juegos Donde tanto docentes como estudiantes Tienen la oportunidad de estar frente con los juegos ¿Y qué involucran estos juegos? Siempre son juegos relacionados con matemáticas Donde los estudiantes pueden ir Participar con actividades concretas Donde ellos pueden tocar figuras Pueden tener contacto directo con todos los demás Muy bien Eso se ha escrito Y buscar estrategias ¿Verdad? Por eso es que a uno no se le ocurre Y a otro profesor lo ha implementado en el aula Y le ha funcionado Entonces qué bueno que poder compartirlo Y nosotros tomar esas ideas Bien, Edward ya tiene Ajá Ya tiene una idea de cómo lo va a formar Solamente muestre No lo vamos a pegar Muestre cómo cree usted que van a ir quedando Las caras Ya tiene casi todos los dobleces Este desarrollo incluso se le puede Aquí estamos partiendo por cuestión de tiempo Ya estaba dado Pero lo interesante sería también, Archie Que desde la construcción Desde ahí Plantear al estudiante Cuántas figuras necesitamos Cómo van a estar Estas Cómo las va a formar ¿Verdad? Cómo las va a linear Para que el sólido se ve Porque no es en cualquier orden ¿Verdad? Que el sólido se va a formar Excelente, Edward Entonces puede ya Solo así para darle la forma Y que los televidentes vean Que efectivamente usted hizo Una apreciación de que iba a formarse un cubo Y ahí ya usted lo tiene ¿Verdad? Vamos a un cubo Excelente Muy bien Entonces ya una vez que lo tengamos formado Vamos a hacer como las recetas de cocina ¿Verdad? Aquí está un procedimiento Aquí está listo ya ¿Verdad? Porque lo dejamos abierto Porque vamos a hacer una comparación con volumen Entonces vamos a hacer la misma idea Este no lo vamos a hablar Solamente quiero que me diga ¿Qué se formaría con este otro? Puede ser una pirámide de base cuadrada Ajá, así es Ahora, esta pirámide De nuevo Vamos a mostrar Ya lo tenemos hecho acá Quiero que usted compare las dimensiones del cubo Con la de la pirámide de base cuadrangular Puede moverla Puede buscar alinearla Para que usted haga alguna conclusión al respecto La relación entre el cubo y la pirámide Es que las bases son Miden lo mismo Ajá Vamos a ver Verifíquelo bien Con las medidas Muy bien Las bases son exactamente iguales ¿Cuántas bases tiene el cubo? Dos bases Ajá Usted lo puede ver así Como caras cuatro Y la cara lateral Y la diferencia con la pirámide Que Hablando ya como en caso de las bases Ya vimos que cuántas bases tiene el cubo Entonces cuántas bases podría tener la pirámide La diferencia entre la base del cubo Y la base de la pirámide Es que el cubo tiene dos bases Ajá Y mientras la pirámide solo tiene una base Ajá Muy bien Y tiene este vértice en común, ¿verdad? Sí Ahora Si yo le preguntara Imaginémonos que vamos a ver la capacidad Aquí cuánto Si usted quisiera buscar agua, ¿verdad? Y que se pudiera medir la capacidad Usted compara esta con esta Vamos a mostrarla en la casita ahí Para que usted haga una apreciación ¿Diría usted que tienen la misma capacidad? No No Ajá ¿Cuál dice usted que podría contener Mayor cantidad de líquido? El cubo El cubo Pero fíjese que hay una relación interesante Entre estas dos Entonces esta es la propuesta que les traemos Vamos a utilizar confeti Acá O papelitos O pueden utilizar gomitas muy chiquitas Arenas Bueno, todo lo que sea Fácil de llenar de un lado a otro Entonces le voy a pedir Que usted haga primero la comparación Como usted dice que este tiene más Entonces, ¿cuál sería el que tendría que llenar? Ajá En la pirata Ajá Vamos a mostrar acá Para que vean Y cuando ya lo tenga lleno Entonces luego vacía en el otro sólido Bien, Archit Para seguir comentando Mientras Eduard sigue haciendo esta verificación También nos podría comentar sobre Los invitados que traemos Bien, sí Algo muy importante En cuanto siempre a la actividad del COME Vamos a traer invitados No solo nacionales Vienen personas Con suma experiencia en el campo laboral En cuanto a las matemáticas Vienen personal de internacionales Que nos van a Me imagino nos va a hacer una belleza esa actividad Entonces yo invito a todos los docentes Que tengamos acá cerca Ya que voy a hacer que estén aquí en Tegucigalpa En la ceiba Como allá o donde estén Y también igual Tenemos una Una inscripción por línea Así es Vamos a hacer la publicidad Tenemos la página de Facebook Usted escribe COME Congreso de Matemática Educativa Así COME UPN Y van a encontrar ya el link De hecho se van a sortear A los 70 primeros que se escriba Hay 35 libros para poder sortearlos Y esa inscripción También les va a garantizar tener un cupo Porque el cupo es limitado Y como ya mencionaba usted Es del 13 al 15 de julio Tenemos ya invitados especiales Tenemos a la doctora Alejandra Soto Que viene de la Universidad de Texas A la doctora Andrea Araya Que es de la línea francesa De la Universidad de Costa Rica Siempre tenemos la participación de YICA Y también vienen del Simvestar de México Entonces aparte de todo Los profesores también Que nos acompañan de diferentes regiones del país Y que nos vamos a sentir honrados Aquí en la universidad De poder tenerlos Bien, Eduardo Entonces usted ya estuvo haciendo comprobaciones Ajá ¿Y qué pudo notar? Que el espacio La superficie del cubo Abarca tres veces De la capacidad Del cubo Del cubo Entonces usted dice que Este contiene tres veces Este, ¿verdad? Bien, aquí Sería de acomodarlo bien, ¿verdad? Para que usted cuando ya vea que está lleno Usted ya hace la verificación Vamos a hacer ahora un par de cálculos Voy a pasarle aquí Para que usted me Haga cálculo de volumen Escríbeme primero esta relación Que usted ha llegado a deducir Vamos a llamar a este Póngale acá el volumen del cubo Volumen del cubo De la pirámide Excelente, Eva Ahora hagamos una relación inversa Si quisiéramos saber el volumen de la pirámide ¿Qué relación haríamos? El volumen de la pirámide Ajá, de la pirámide es la que queremos encontrar Ajá Entonces, ¿qué relación haría ahí? El volumen Sería el volumen del cubo Ajá Entre tres Perfecto Perfecto Excelente Entonces, fíjese que usted no solo aprendió como una fórmula Usted lo ha hecho nada más deduciéndolo Ahora, si yo le dijera que tomara las medidas de este cubo Aquí tengo una regla Tome las medidas ¿Cuánto mide? Seis centímetros Ajá ¿Cómo haría para sacar el volumen de este cubo? Multiplicando tres veces el seis Ajá Eso usted ya lo conoce bien, ¿verdad? Sí Si quiere, hágalo aquí aparte Para que lo puedan después ver la relación Volumen del cubo Y también saber que las unidades que trabajamos son centímetros Y la respuesta sería Eh, doscientos dieciséis Ajá, doscientos dieciséis ¿Qué unidades? ¿Qué unidades? Cúbicos Ah, centímetros Cúbicos Y si, sin necesidad de medirlo Porque ya hicimos la verificación de que Es la misma medida de la base La misma medida de la altura Vamos a suponer que ya lo medimos también Si ya conoce usted el volumen del cubo ¿Cómo podría encontrar el volumen de la pirámide? Dividiéndolo entre tres Así es Si usted lo dividía entre tres ¿Qué estaría encontrando? Setenta El resultado sería setenta y dos Centímetros Cubos Ajá, cúbicos Cúbicos Y ese sería el volumen de esta pirámide ¿Verdad? La pirámide Hay otras actividades Ya después de que el estudiante practica Ya escribe formalmente la La fórmula Podemos hacer verificaciones en cuanto también a la medida de las aristas Tenemos estos palillos Vamos a hacer solo una demostración Quizás no la vamos a completar Puede formarme un cubo Con estos materiales nada más Con palillos que uno tiene en casa Y tenemos plastilina aquí Vamos a tratar de formar Por ejemplo, con esta actividad ¿Qué preguntas podríamos hacerle al estudiante Mientras hace esta construcción? Bien Es muy importante esta actividad Porque el estudiante logra darse cuenta Que no solo memorizando las fórmulas Uno puede resolver un problema Por decirlo así Porque fácilmente puede observar Que el compañero Eva Con la construcción que hizo Se le hizo fácil deducir la fórmula para el cono Y cuál es la relación Para la pirámide Y cuál es la relación que tiene El volumen del cono Con el volumen de la pirámide Hay que hacer ciertas aclaraciones Por ejemplo, que Esta obviamente no es un sólido Pero también Que si tomamos la condición De que sean palillos Todos son de la misma medida Entonces al final Lo que le vamos a estar pidiendo Que formen son poliadros Entonces aquí Usted también tiene una pequeña exhibición De sus, algunos de sus poliadros ¿Verdad? Sí, cómo no Y el estudiante va a poder decir Bueno, cuántas aristas tiene Le podemos ir haciendo preguntas Cuántos, cuántos vértices Podemos tomar medidas también Que ellos vayan haciendo sus cálculos Igual podríamos también preguntarle Cuántas caras ofrece la figura Todas esas preguntas Imagínese la experiencia que tiene ahorita Edward Él lo está formando No es lo mismo que ponerle una imagen nada más Que el hecho de que ahorita Él lo está construyendo Lo está viendo Puede visualizar Acá le vamos a ayudar Así que ya tenga la cacha Para que pueda terminar de formarlo Ya casi lo tenemos listo Entonces todas esas preguntas de exploración Le van a ser mucho más sencillo De analizar a partir de esta construcción Perdón Aquí entonces ya tendría usted esta parte Y acá sí se formaría Lo podemos hacer con materiales Ustedes ven no son nada complicados de conseguir ¿Verdad? Se le piden al estudiante Y él va haciendo entonces sus deducciones Muy bien Ya tiene su cubo prácticamente listo Entonces Archie una reflexión final para los profesores Después de hacer estas actividades La importancia de no solo inculcarle al estudiante Que se memorice las fórmulas de memoria Sino que hacerle ver al estudiante Que con construcciones O poniendo al estudiante con materiales concretos Él pueda darse cuenta Que existen relaciones entre los sólidos geométricos Muy bien Le agradecemos a Archie su participación Gracias Edward Yo lo veo emocionado Usted construyendo solo Y podemos seguir construyendo otros Y también por eso siempre le traemos ideas interesantes En este segmento de innovaciones didácticas Agradecemos a la licenciada Tesla Porque siempre nos enseña una nueva manera De poder aprender nuevos temas En este caso que es Volumen Nos ha enseñado una nueva estrategia Para poder aprender algunos elementos Con respecto a este tema Espero que ustedes lo hayan podido comprender Y vamos a nuestra siguiente pausa comercial No nos cambien Porque ya regresamos con más de Matemáticas a tu alcance Matemáticas a tu alcance Ya estamos de regreso con ustedes Y veamos que nos tiene preparado la licenciada Usimerari Turcios En su sección Tecnonúmeros Hola amigos Bienvenidos a la sección Tecnonúmeros Del programa Matemáticas a tu alcance Este fin de semana Hemos estado tratando el tema Del concepto de volumen Vimos en la sección de Matemáticas Prácticas Que era necesario realizar el cálculo De algunos paralelepípedos Para darle solución a un problema En esta sección Haremos uso del software GeoGebra Para poder realizar cálculos de volúmenes Y además analizar las características De algunos sólidos Iniciamos explorando este software Que nos ofrece muchas ventajas Para poder hacer el análisis De figuras en tres dimensiones El día de hoy vamos a hacer uso Del software GeoGebra Es el icono que se muestra en pantalla Si usted da doble clic sobre ese icono Aparece la ventana principal de GeoGebra Algo importante que nos ofrece GeoGebra Es que podemos trabajar con varias ventanas a la vez Observe que en pantalla se lee Esta ventana que se nombra Vista gráfica y la vista algebraica El día de hoy hemos estado trabajando Con gráficas en 3D Vamos a dar clic en esta opción Es una pequeña opción a la derecha Donde si usted la activa Aparecen las diferentes categorías Que nos muestra GeoGebra Vamos a utilizar el graficador en 3D Damos clic ahí Y visualice que en pantalla Nos aparece ya un sistema de coordenadas En tres dimensiones Observe que el plano Que está ahí coloreado en gris Es un plano generado En este caso le vamos a dar nombre X y Y a ese plano Entonces esa recta verde Nos va a determinar el eje X Y la recta roja por ejemplo Nos va a determinar el eje Y Evidentemente esta recta color azul Que es perpendicular a ese plano Nos va a generar la coordenada Z Muy bien Para poder visualizar mejor Quiero que den clic en las preferencias Luego gráfica en 3D Y vea que en la sección Donde dice cuadrícula Entonces vamos a activar esta función Note usted que puede Eje X, eje Y, eje Z Las pueden modificar a su conveniencia Dependiendo de lo que usted Desea construir en GeoGebra Muy bien Notemos que ya tenemos ahí La cuadrícula en el eje XY El día de hoy vamos a generar Algunos de los sólidos Con los que se puede trabajar Con figuras en 3D Notemos que por ejemplo Aquí en la opción pirámide Si usted da clic ahí Puede generar una pirámide Un prisma Un cono Un cilindro Un tetraedro Un cubo Y en ese sentido pues Podemos mejorar Esas condiciones Bien Para poder generar un prisma Notemos que usted puede Dos cosas Y se las muestra el mismo software Si usted coloca el cursor Sobre la opción prisma Y dice Elige o crea un polígono como más Entonces usted lo puede crear O lo puede elegir A su conveniencia En ese sentido Notemos que Yo voy a crear El polígono de la base Recordemos que en un prisma Las caras Todas son polígonos Esa es la característica Fundamental de un prisma Muy bien Entonces yo voy a colocar Aquí en la opción punto Voy a colocar un punto Que se encuentre Sobre ese eje color rojo Y otro punto Que se encuentre Sobre el eje color verde Son dos puntos Que en ese sentido Están sobre el plano X, Y Además de eso Voy a colocar Un punto En el origen Como usted puede notar Esos tres puntos Me van a generar Un triángulo Ese triángulo Va a ser la base De mi prisma Muy bien ¿Qué más necesito? Yo necesito Generar una altura Para ese prisma Y vea que Para no generar Para no generar prismas Que sean Con características Por ejemplo Que la altura No caiga sobre la base Entonces vamos a generar Las condiciones Vamos a colocar Un punto Yo lo voy a colocar En ese punto En el eje Z Que sus coordenadas Serían Cero para X Cero para Y Y tres para Z Y además de eso Aquí tenemos En la gráfica En 3D La opción A dibujar un plano Donde observa El plano Con esos tres puntos Usted da Click En esa flechita Y tiene plano Que pasa por tres puntos Plano Plano perpendicular Y plano paralelo En mi caso Yo quiero generar Un plano paralelo Y el mismo software Vea si usted coloca El cursor Le dice Elige un punto Y un plano paralelo Muy bien Yo voy a elegir Por ejemplo Este punto Un punto Que me genera El triángulo Y Ah bien Vea que Aquí se generó Un pequeño problema Vamos en la opción Polígono A trazar el polígono Vamos a trazar Aquí el polígono Porque Para esta opción Dice Para la opción De un plano Dice Elige un punto Y un plano paralelo En ese sentido Necesitamos ya Un plano Y aunque existe El plano XY Pues no me lo estaba Tomando como plano Entonces es importante Generar Un plano Y en este caso Un plano Recuerde que está Generado por tres puntos Entonces Yo debí haber Hecho el polígono Primero Ok Damos clic Vea ahora si Sobre el polígono Y luego Sobre el punto En ese sentido No tenía escrita La opción Ahí Tenga mucho cuidado Tiene que estar Seleccionada esta opción Damos clic En el polígono Y luego sobre el punto Que significa Que elegí un plano Que es ese Triángulo Que está ahí Y luego un punto Usted puede notar Que ese plano Que se ha generado Es paralelo Al plano XY Y se nota Porque la distancia De cada punto Del plano Paralelo Que se trazó Es igual Hacia un punto Del plano XY Siempre y cuando Este sea Perpendicular Y de hecho La distancia Más corta Es precisamente La perpendicular Que se traza Desde ese plano A ese plano Aquí Y Muy bien Dadas estas Características Yo también Quiero Generar Las condiciones Para que Este prisma Sea un prisma Rectangular Entonces en ese sentido Vea aquí Tenemos en pantalla La opción Perpendicular Damos clic Y vea que aparece Un plano Y un punto Y una recta En ese sentido Vamos a mover Un poco esto Porque en 3D Debes tener Ese cuidado De que Puedas visualizar Que vas a hacer Ok Entonces Queremos Una recta Perpendicular A este plano Y que pase Por uno De los vértices Del triángulo Como está seleccionada Esta opción Clic en el plano Y que pase Por el tercer vértice Muy bien En ese sentido Note usted Que se han generado Esas dos rectas Bien Ahora vamos a colocar Ese punto En esa primera recta El punto En la segunda recta Y podemos ver Que Cuidado Recuerde que siempre La opción Elige y mueve Me desactiva Todas las siguientes opciones Entonces tenemos ahí Esas condiciones Yo quiero generar Ahora un prisma Damos clic En prisma Si usted no tiene O no recuerda Cuáles son los pasos Solo coloque el cursor Encima Y dice Elige o crea Un polígono Luego un primer punto De la otra base Muy bien Damos clic En el polígono Y observe Que Se me ha generado Un prisma rectangular Que significa Que sea rectangular Que ese prisma Es cada uno De sus De sus vértices Incluso Esta base Es paralela A la base Sobre la que se sienta La figura Y podemos ver Ahí esas opciones Muy bien Que más podemos hacer Con este prisma Podemos dar Doble clic Vea Yo les sugiero Que para darlo En las propiedades Ahí tenemos Por ejemplo El color Yo le voy a colocar Un color rojo Y podemos visualizar Que el prisma Ha cambiado Ahí sus características Otra forma De poderle cambiar Las características Es visualizar Que aquí En la vista algebraica Tenemos Las diferentes caras Que forman Ese cuadrilátero Pero aquí Donde dice prisma Ya le ha dado un nombre Y usted tiene certeza Que ha seleccionado bien A lo que le va a cambiar Las propiedades Damos clic En propiedades Por ejemplo Lo colocamos Un color rojo Y le cambiamos Su opacidad Muy bien Podemos notar Entonces Que el prisma Ahí lo tenemos Ese es el prisma ¿Qué otra característica Importante tenemos? Yo puedo calcular El volumen De ese prisma Con las opciones De GeoGebra Si usted nota Aquí Tenemos varias opciones Y en ese sentido Aquí donde tenemos Ese ángulo Las opciones Dicen Distancia Longitud Área O volumen Entonces vamos a dar Clic en volumen Y vamos a seleccionar El prisma Observe que Automáticamente En pantalla Se muestra El volumen Ahí dice El volumen De este prisma Es 6 unidades ¿Cómo podemos Nosotros utilizar Nuestra información Matemática Para saber Qué está haciendo El software? Eso es muy fácil Vea que Como podemos rotar Tratemos de calcular El área de la base Esta base Es un triángulo Y ese triángulo Tiene Por ejemplo Como base Dos unidades Como altura Si usted cuenta Uno Dos unidades Recuerde que El área del triángulo Es base Por altura Entre dos Entonces sería Dos Por dos Es cuatro Y cuatro Entre dos Porque se divide Entre dos Es dos Muy bien Significa que El área de la base Es dos unidades Otra forma Que usted puede ver Este cuadrado Y ese cuadrado Tiene como área Lado por lado Dos por dos Es cuatro Pero como el triángulo Está generado Por la mitad Entonces cuatro Entre dos Es dos Muy bien Recordemos entonces El área de la base Es dos unidades Y la altura ¿Cuánto mide? Contemos Uno Dos Tres La altura mide Tres unidades Entonces si multiplicamos El área de la base Que es dos unidades Por la altura Que es tres Dos por tres Es seis Y hemos notado entonces Que se genera ahí El volumen Es decir La capacidad De almacenamiento Que tiene esa figura En tres dimensiones Para finalizar Solo note que Incluso podemos Dibujar aquí Cilindros y conos Por ejemplo En el cilindro Ve ahí Las características Es elige dos puntos Luego el radio Entonces yo voy a generar Un cilindro acá Y también voy a colocar Una perpendicular A este plano Que pase por un punto Ah bien Tengo que colocar un punto Vamos a colocar el punto Donde voy a generar Ese Ese Cilindro Muy bien Entonces queremos pasar Una perpendicular A este punto Que pase por ese plano Muy bien Le vamos a colocar Un punto también Ahí Recuerde que esa es Una recta perpendicular Damos clic en cilindro Damos clic en el primer punto En el segundo Y ahora me pregunta El radio Coloquémosle un radio De dos Muy bien Entonces vemos Que también se ha generado Un cilindro Ese cilindro Yo le puedo cambiar Ve aquí está En la vista algebraica Sus propiedades La propiedad del cilindro Por ejemplo Lo podemos colocar Amarillo Y además de eso Le podemos cambiar Su opacidad Muy bien Yo quiero que ustedes En casa Hagan algo Tracen Vean Aquí hay una opción Un cono Que tenga las mismas Características De este cilindro Es decir El mismo radio Y la misma altura Y notarán Una característica Interesante Entre el cono Y el cilindro Hemos llegado A la etapa final De esta sección Les agradecemos Continuar con Nosotros Recuerden que En esta sección Hemos hecho uso Del software GeoGebra Este es un software Libre que tiene Muchas ventajas Y características Entre ellas Es que podemos Dibujar figuras En tres dimensiones El día de hoy Pudimos ver La representación De conos Esferas Cilindros Paralelepípedos Y además de ello Pirámides En ese sentido También hicimos Y analizamos Cada una De esas características Nos esperamos El siguiente fin de semana Para poder continuar Con el estudio De la matemática Y el uso De software educativos Para mejorar La visualización Y la resolución De problemas Hasta luego Como siempre En tecnonúmeros Utilizamos Un software Para poder Aplicarlo Al tema Que estamos Viendo En este caso Es volumen Espero que usted Haya comprendido Cada uno De los elementos Que se le ha dado Y muchísimas gracias A la licenciada Uzi Porque siempre Está pendiente De buscar Argo nuevo Para nosotros Utilizando siempre La tecnología Ahora vamos A nuestra última Pausa comercial Y recuerde Que al regresar De ella Veremos El resultado Del problema Planteado al inicio Del programa Matemáticas A tu alcance Matemáticas A tu alcance Gracias Señor padre de familia Estudiantes Profesores Por estar con nosotros Hasta final del programa Para compartir con ustedes La resolución Del problema Que planteamos Al inicio Y para eso Como siempre Tenemos un invitado De la carrera Un estudiante De la carrera Así que Le voy a pedir Que se presente Así que Edwin Por favor Hola a todos Chicos Profesores Y padres De familia Mi nombre Es Edwin Montoya Y soy estudiante De último año De la carrera De matemáticas Les agradezco A la licenciada Alba Rosa Y a todo el departamento Por invitarme A compartir con ustedes Mis conocimientos Acerca de De este problema Entonces ¿Qué les parece Si iniciamos A resolver? Leámoslo Leámoslo Edwin El problema Dice Eva utilizó Dos masas de barro Con las medidas Presentadas en el dibujo Vemos dos dibujos ¿Y para qué La utilizó? Para construir Una artesanía Una artesanía Hondureña Y nos preguntan ¿Cuál es el volumen De esta artesanía? Entonces Vamos a utilizar Estas dos masas De barro Y calcular Mediante la matemática Para saber Cuánto es El volumen ¿Y qué es el volumen? El lugar O el espacio Que ocupa Un cuerpo Entonces Empecemos Con el problema Si les parece ¡Gracias! ¡Gracias! Ya Edwin llegó a una respuesta Así que vamos a solicitarle Que muy detalladamente Nos explique Cuáles fueron los pasos Que siguió para llegar ahí Así que Edwin Por favor Muy bien Bueno chicos Para empezar Hay que pensar Qué es lo que nos pedían ¿Verdad? Nos pedían Que con estas dos masas De barro Pudiésemos Armar esta figura Pudiésemos Moldear esa figura Y Que verificáramos Cuánto era el volumen Que ocupaba esa figura Entonces Hay que pensar primero Cuál era el El truco ¿Verdad? El truco Acá es que vamos a mezclar Porque son barro Entonces se va a mezclar Las dos Ahora Lo que hice yo Primero fue Darle un nombre A cada figura Esta es la figura 1 La figura 2 Y la figura 3 Nosotros necesitamos saber Cuál es el volumen De la figura 3 Para ello Bueno entonces Los datos que nos dan Son El dato de la figura 1 Nos dan el ancho Que es 5 centímetros Nos dan el largo Que son 5 centímetros Y nos dan el alto Que son 10 centímetros Y en la figura 2 Nos dan También El ancho El largo Que son 12 centímetros Y también el alto Que son 12 centímetros ¿Cuál es nuestro planteamiento operacional? Pues como todos ustedes saben ¿Cómo se calcula el volumen? El volumen se calcula El ancho Por el largo Por el alto O también El área de la base Por la altura Entonces Para la figura 1 Encontramos que el volumen Es el ancho Por el largo Por el alto O sea 5 por 5 Por 10 Centímetros Cada uno son centímetros Entonces El resultado En el número Nos dio Que son 250 Pero como nosotros Estamos midiendo Serían 250 Centímetros Cúbicos Que es la unidad Del volumen Ahora para la figura 2 También Calculamos El ancho Por el largo Por el alto Y como los 3 Son Tienen el mismo valor Esto es como que Calculemos Utilizando la fórmula De un cubo ¿No? El lado Por el lado Por el lado Y en este caso Nos da 1728 Centímetros Cúbicos Finalmente ¿Cuál es la respuesta Para el volumen Del gallo? Del gallo que nos presentan acá Y que ha sido moldeado Pues El volumen de la figura 3 En este caso del gallo Sería El volumen de la figura 1 Más el volumen de la figura 2 Porque En este caso Prácticamente Se mezclan los dos Y Uno se le agrega al otro Es decir Uno se le agrega al otro Entonces Serían 250 centímetros cúbicos Más 1728 centímetros cúbicos Que nos da un total De 1978 centímetros cúbicos Significa que En esta figura Van a haber 1978 Cubitos De un centímetro Un centímetro cúbico Y la respuesta pues Que obtenemos es que El volumen de la artesanía Son 1978 Centímetros cúbicos Muy bien Creo que fue muy explícito En sus explicaciones Edwin Aquí Solo me cabe rescatar El hecho de que Pues Al encontrar Le colocó figura 1 Pero podíamos haber colocado Que era un prisma Cuadrangular Porque tenemos la base Que es un cuadrado Aparentemente ¿Verdad? 5 por 5 Él utilizó Una de las fórmulas Que dimos En el proceso Del Del Primer segmento Que era El largo Por el ancho Por la altura Entonces Pero también Podíamos saber Como él dijo También Haber calculado El área de la base Que sería Un cuadrado 5 por 5 25 Y multiplicarlo Por la altura Que justamente Da exactamente La misma respuesta En el caso De la figura 2 Que él mencionó Aquí cabe destacar Que esto es Un cubo ¿Verdad? La figura de un cubo Y de un prisma Cuadrangular Ahora Fíjense ustedes Que lo interesante De este problema Es que si me plantean Acá Que encuentre El volumen De este gallo Que es de barro Para mí sería Un poco difícil Porque es una figura Irregular ¿Verdad? Pero si yo tengo Que este fue construido Con dos figuras Que yo fácilmente Puedo encontrar El volumen Y las 1 Entonces fácilmente Puedo encontrar Cuál es el volumen Del gallo ¿Verdad? Entonces eso es Lo bueno Y lo interesante De este problema Que yo tenía Esta base Para si no tengo Esta base Y encontrarlo Con estas fórmulas Que ya hemos dado Sería imposible ¿Verdad? Pero la idea es Justamente Que utilicemos Estos conceptos De que es volumen De un prisma Cuadrangular Y de un cubo Así que Espero que para todos Haya sido De mucho aprendizaje Que hayan coincidido Con la respuesta ¿Verdad? Y si no Pues que hayan visto En donde tuvieron El error Gracias Edwin Y espero A todos ustedes Para un próximo Programa De matemáticas A tu alcance Y específicamente De matemáticas prácticas Así que Gracias Y nos veremos El próximo sábado Hemos llegado A la etapa final De nuestro programa Espero que usted Haya comprendido Y haya aprendido Mucho Con el tema Que hoy le hemos presentado Asimismo Recuerde que usted Puede escribirnos A nuestro correo Matemáticas.upnfm Arroba gmail.com Usted puede escribirnos Sus sugerencias Y sus comentarios Y asimismo Si tiene algún tema De interés Que le gustaría Que desarrolláramos También puede escribirnos Diciéndonos Que tema le gustaría Que desarrolláramos Recuerde que este programa Es auspiciado Por Ten Canal 10 Y certificado Por la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán Nos vemos En el próximo programa De matemáticas A tu alcance Matemáticas A tu alcance